Le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. En audiencia ante la JEP por reconocimiento de falsos positivos en el Catatumbo, militares aceptaron su responsabilidad en estas muertes cometidas en 2007 y 2008. Por su parte, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez reconoció crímenes de lesa humanidad como coautor. Asesinamos personas inocentes, campesinos. En la audiencia se refirió al campesino Javier Peñuela. Javier Peñuela, el hermano de la señora Sandra, un campesino que se levantaba de 5 de la mañana a trabajar a 5 de la tarde. Y el pecado de este campesino fue ir con un dolor de muela a buscar que le sacaran la muela. Ya María Eugenia Ballena lo había incluido en la lista que yo lo había hecho. Ella dice que está en una tienda. Y fue el ejército y lo sacó de la tienda. Se lo llevaron. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Que el ejército llegue a cuidar al campesino. Pero imagínense, llegaba la guerrilla, los golpeaba. Llegaban los paramilitares, los golpeaba. Y llegamos el ejército de esa época y ellos confiaban en nosotros. Y los engañamos, les mentimos y les asesinamos sus familias. El entonces capitán y ahora mayor, Juan Carlos Chaparro, confesó. A mí me llegan todas las revistas al batallón. Y lo primero que hice fue mirar cómo estaba la documentación que había para que todas las ejecuciones extrajudiciales que se habían hecho en el batallón parecieran que fueran una realidad. Asimismo, el entonces coronel Rubén Darío Castro Gómez afirmó que hacía parte de la política de sus superiores. Con el único fin de incrementar el resultado de los resultados operacionales, con una exigencia que no era sino la de bajas en combate a como fuera lugar. Las audiencias continúan y se espera que las verdades que son reclamadas por parte de las víctimas salgan a la luz. Ellos no fueron delincuentes, no fueron guerrilleros, no fueron colaboradores. Eran estudiantes, campesinos. ¿Qué opina de estas confesiones?